La Habana para... Se me quedan los patines, si no un güero inés con los patines. La idea la doy yo. Aguervanía Jajaja 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 Si Giancarlo eh Michelin Jajajajaj ¡Sumari! ¡Sumari! ¡Nunca Parada! Mira, aquí te digo, este va recto y si te va recto, por ahí por ese monte te estrellas con la cocina Pero tienes que agarrar aquí a la derecha y aquí mismo a la izquierda, ve Este es el alto, este es la avenida Hugo Espadafuna. Mira esta el letrero de Bistros Panam Mira esta el letrero de Bistros Panam Ya lo vi Si me entrellamos ¿O te han pensado ustedes? Este es el letrero de Bistros Panam Bienvenidos a Vistropanam Por la calle de las dos vías Subiendo las dos Ahí está Tú firmate el letrero Esa es la calle que te digo Georgie Es una entrada y que no había salida No había salida La casa del loquero Esta es la casa del Doctor Constantino Exactamente El papá de... ¿Cómo? De Berta Sí, ajá ¿Dónde ves la Homer Gris? ¿Dónde ves la Homer Gris esta? Llegamos a Vistropanam No sé por qué pero me gusta Algo tiene que me gusta Me gusta